Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie que se llama Torpor O Torpor es un juego que te pretende contar una historia y creo que es bastante cortito Pero es uno de esos juegos que tiene pinta de ser muy, muy bonito Ya solo el menú parece peculiar y parece bonito, así que vamos a probar No tengo ni idea de cuál es la historia, no sé, no tengo ni idea de qué va Vale, soy un disparo Empieza rápido Además es que últimamente traigo muchos, no demasiados, muchos juegos de terror Pero que ya he comentado que eso es un poco, pues, según como coincide, pues lo que veo que o me apetece traer O veo que puede quedar bien porque justo han salido juegos de cierto género Y a veces pues se acumulan más juegos de un género que de otro Pero siempre habrá variedad en el canal, siempre, siempre, o por lo menos es mi intención Y aquí está la prueba Así que vamos a meternos en la historia Hemos oído un disparo y se ha oído como un cuerpo cayendo al suelo Y aquí se ve lo que probablemente sea el cuerpo, ¿no? Es como un soldado pero tiene un osito de peluche entre sus brazos O sea, vale, es un soldado a un pie de un árbol Supongo que hay que quedarse con todas estas cosas Vale, ¿puedo coger algo? Ah, sí Vale, he cogido, creo, el osito de peluche Y me lleva a otro sitio Vale, vale, vale ¿Serán tipo recuerdos? Vale, puedo hacer clic y voy cogiendo cosas Es una habitación Se ve fantástico Es gratis Os lo dejaré en la descripción Si no se me olvida Vale, este es el osito de peluche que hemos encontrado Vale O sea, hemos pasado a estar con un hombre al que le han disparado Debajo de un árbol a estar en una habitación Voy a coger alguna de las macetas No Es una casa con muchas macetas Me recuerda un poco a los gráficos de Barb ¿No os acordáis? Y yo creo que es un poco en esa línea, ¿no? Un juego que te pretende contar una historia Se ha oído una puerta Esta maleta tiene pinta de que va a ser un trigger para otro recuerdo Así que vamos a investigar antes por aquí Antes de irnos aquí O a lo mejor, no sé si puede haber más de un trigger por escena Vale Sí, porque aquí parece que hay otro ¿No? Esto es un uniforme militar Supongo que esta es la casa del militar ¿Aquí puedo abrir? No, no Ahí no puedo Pues o la maleta o el uniforme O a lo mejor los dos hacen lo mismo, ¿no? Porque es como la maleta de cuando te vas a cumplir la misión Vale, un ataúd Ahí está otra vez el osito ¡Qué bonito! Vale, pues probablemente sea como un padre de familia, ¿no? Que era militar y que murió, ¿no? Vamos a ver si en la puerta podemos hacer algo Parece que no, ¿no? Pues vamos a... Hay que pulsar otra vez al osito de peluche Venga, le damos, le damos ¿Nos llevará de vuelta a la casa? Sí parece, ¿no? Pues venga, ahora... ¡Han cambiado cosas! ¡Han cambiado cosas! Ay, no me he fijado tan bien Las plantas están como muertas Los cuadros están en el suelo Vale Y a ver en el armario que hay ahora Esta es la maleta que antes estaba en la entrada Esto es un bote de pastillas Ahí supongo que tendremos el siguiente trigger Vamos a investigar un poco antes Igualmente me da rabia porque La maleta esa... A lo mejor es que hay dos alternativas de finales Luego investigamos ¿Has abierto esa puerta? No, pues tenemos que darle las pastillas Espero que no quiera decir que la madre se suicidó por sobredosis O algo así Hay como un hueco en la cama Queriendo decir que era una persona sola la que vivía aquí Podría ser la madre Y muchos papeles en la mesa Quizá facturas Esto es... Como el psicólogo Universidad de Stanford Susana Smith Terapia La mujer tuvo que ir a terapia El próximo trigger es la vela esa O sea, es como que después de... Después de que el marido muriese en la guerra El padre de sus hijos Tuvo que ir a terapia Vale, le damos a la vela Wow Estamos en la misma habitación Y está llena de fusiles Pero... ¿Puedo darle a cualquiera? Parece que puedo darle O a cualquier fusil O a la vel... No, a las pastillas A ver ¿Hay diferencia? No me deja darle a las pastillas Tengo que darle a uno de los fusiles ¡Pam! Ha vuelto Vale, espérate A lo mejor me dejan revivirlo Vamos a ver si podemos darle a la maleta Vamos a la maleta Sí, 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 sí Sí que parece Sí que parece Vamos a darle a la maleta ¿Pero esa maleta de quién es? ¿Será de la mujer? Que a lo mejor le abandona Porque la maleta seguía... Oh La maleta seguía en casa Cuando hemos escogido el uniforme O sea, es como que la mujer le abandona A lo mejor ¿Abandona al hombre? Son las dos y cuarto Vamos a acordarnos de eso Por si acaso fuera importante Aquí podemos entrar Y el siguiente trigger Yo creo que son los asientos, ¿no? ¿O no? Sí, son los asientos Son los asientos ¿Dónde estamos? ¿O no es? Ah, estamos reviviendo... Estamos reviviendo... Es el hombre que se va O sea, este es como el lanzamiento, ¿no? Les lanzan en paracaídas Entonces, o puedes ver O desde el prisma Entonces, el otro era el prisma De la mujer completamente Vale, pues Si ahora cojo el fusil Supongo que volverá al principio ¿Qué os va? ¿O no? ¿O tenemos otra escena? No, esto es todo Vale Si vamos al menú Vale, volvemos al menú Volvemos al menú Lo que no sé es Si me falta alguna escena O sea, no Lo he conseguido todo, ¿no? O sea, hemos conseguido Hemos conseguido todo el ciclo Pues yo creo que hemos conseguido Todo el ciclo de la historia Que sería vivir la historia De un soldado Desde los dos prismas El prisma del soldado Que se va a la guerra Que coge la maleta Coge el tren Y aparece en el avión En el que le van a lanzar Al territorio enemigo Y al final muere Con ese símbolo del peluche Diciendo que han matado a un padre Y luego está la otra visión Que sería la visión de la mujer La visión de la persona Que se queda en casa, ¿no? Con ese Yo digo yo que será como el uniforme, ¿no? Vamos a revisarlo, de hecho Será como el uniforme, ¿no? Como queriéndote decir que Mientras el otro se ha ido a trabajar La mujer sigue teniendo que ir A... Perdón, ¿cuándo? Si no, porque no es un uniforme militar Es como una chaqueta De oficina Con los zapatos Bueno, bueno, bueno Esperad un segundo Porque le estoy... O sea No sé si... A lo mejor es darle Demasiada vuelta de tuerca Pero a lo mejor puede tener Dos interpretaciones Una Lo que estaba diciendo Una es el marido Que se va a la guerra Que tiene que luchar Y que acaba muriendo Y entonces la mujer Acaba sufriendo las consecuencias De que se queda en casa Ese es el uniforme de la mujer Que sigue yendo a trabajar Sigue con su vida normal Pero de repente un día Recibe la noticia De que su marido Y el padre de su hijo O de su hija Ha muerto Y entonces entra en una depresión Y al entrar en una depresión Es como que O revive O revive Lo que le ha pasado a su marido Y como Como si se pegase un tiro A lo mejor Y por eso Vuelve a donde estaba en el árbol O simplemente es como que El final de la historia Que es como que está Anclada en esa historia O otra cosa Que a lo mejor Se podría interpretar Es que verdaderamente Son dos versiones De la misma historia Que le puede pasar A la misma persona Porque no estoy yo seguro De si el uniforme Que hemos visto en el armario Era Espera Tenía falda o pantalones Vamos a revisarlo Porque es una duda Es que No me queda claro Si esto es un uniforme De mujer O de hombre O sea Porque esos son pantalones Si no Es que parecen pantalones Y en realidad En realidad Los vestidos de mujer Están a la izquierda O sea Esto es como si fuera Esto es como si fuera Más bien Un uniforme de guerra Entonces ¿Por qué cuando le doy aquí Lo que ocurre Es que venimos aquí? Bueno, 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 bueno Es que esto puede ser Una idea de olla Tremenda A ver Espera un segundo Ahora si que si Voy a plantear mis hipótesis Una sería Que en la que ocurre Todo eso de que Nosotros nos vamos a la guerra Morimos y tal Le dan la noticia A nuestra mujer Nuestra mujer cae en depresión Por eso Y es por lo que Acaba yendo al psicólogo Que eso no sé si acabará En suicidio O simplemente es como que Revive una y otra vez Esa escena Y la otra posibilidad Es que verdaderamente Porque como lo que Cogemos en el armario También es como Un uniforme de hombre A lo mejor Lo que ocurre Es Es que igualmente Son dos Dos formas de contar La historia Que le pasan O sea Dos posibilidades De la historia De lo que le pasaría A la misma persona Que a lo mejor Está en edad de combatir Y no acaba combatiendo Y o se suicida O entra en depresión Por no poder Ir a la guerra Como él quería No sé O sea Puede ser una idea de olla Muy grande Aunque lo más probable Es que sea lo de la mujer Lo del hombre que va a la guerra Y muere Y la mujer que se queda Y sigue teniendo que ir a trabajar No sé O sea Espero vuestras interpretaciones De este sí que sí De este sí que sí Porque yo creo que No es tan cerrado Como puede parecer Yo creo que se le puede dar Una vuelta de tuerca Porque en sí el juego es corto Pero yo creo que juegan Un poco con eso ¿No? Con que ¿Qué es lo que verdaderamente Entiendes tú de todo esto? Lo más fácil Yo creo que sería Lo del hombre y la mujer Pero a lo mejor Podría ser como dos versiones De lo que le podría pasar Al hombre si va o no va A la guerra En el sentido de que A lo mejor Entra en depresión Por no poder ayudar A sus amigos Que sí que están yendo A combatir Y eso acabase en suicidio O de manera dramática No lo sé O sea Es muy extraño Y se le puede dar Varias vueltas Así que Espero vuestras opiniones En los comentarios De cuál es la teoría De las que yo he planteado Que más os convence Y también Cuál es vuestra teoría Pero nada No me enrollo más Intentaré como he dicho Siempre traer variedad Al canal Lo digo porque Últimamente han sido Bastantes vídeos de terror Pero siempre a variedad O por lo menos Yo lo intentaré Así que nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo